Ella quedó a disposición de la directora para que se empiece a dar su uso, así que bastante contento el municipio. Bueno, contanos en qué consiste esta obra. Son dos aulas para niños de, creo que son salas de 2 y 3 años, con un núcleo sanitario de varón y mujer. O sea, esto es un complemento del que ya existen. Exacto, es un complemento de las aulas existentes que están ahí a pocos metros, la parte central. Tienen una comunicación por la parte de atrás, digamos. Exacto, sí tienen una comunicación por la parte de atrás porque los niños desayunan, meriendan, así que tienen ese acceso privado por la parte de atrás. ¿Cuánto tiempo demandó la obra? Y la obra tuvo un proceso de 3 a 4 meses. ¿Y lo invertido cuánto es? ¿A cuánto haciende? Y tiene una inversión de 300 mil pesos más o menos la obra. Porque, ojo, es una obra, una reconstrucción. Había algo allá aquí, ¿no? Exacto, el edificio ya estaba, que era el antiguo museo, así que se hizo toda una reconstrucción, remodelación y ampliación de las aulas. Pero ahora las casas de Cobos, ¿cuándo se van a terminar? Y las casas de Cobos tienen fecha, si no me equivoco, ya para los primeros días de septiembre, la primera quincena de septiembre, ya tenemos que entregar la obra. Están en los detalles, digamos. Ya, ya estamos en pintura, detalles, así que estamos pronto a la entrega.